He escuchado pueblos todos, he escuchado mundo entero. El polvo fuiste formado y el polvo será tornado, así dice el peado. Hoy, como la hierba del campo, que florece en la mañana. Mas cuando llega la tarde, se entristece y se marchita y luego desaparece. Más el que cree que sos, en memoria de Dios estará. Una vida eterna gozará, cuando lleguemos a Dios. Un canto nuevo entonaremos, en presencia del supremo Rey. El mismo Señor nos guiará, cuando lleguemos a Dios. Nuestra vida es muy corta y llena de sin sabores. Nuestra vida es muy corta y llena de sin sabores, de tristeza y de dolor. Más el que cree que sos, en memoria de Dios estará. una vida eterna gozará, cuando llenemos acción. Un canto nuevo entonaremos, en presencia del supremo Rey. El mismo Señor nos guiará, cuando lleguemos acción. Un canto nuevo entonaremos, en presencia del supremo Rey. El mismo Señor nos guiará, cuando lleguemos acción.